Todo empezó con Real Madrid Fans, pero todo llega a su fin y nace Jaime Rengue, nace tu canal madridista. Va a ser la misma esencia, pero más personalizado, va a ser algo súper entretenido, seguiremos analizando los mejores momentos, los mejores goles, las mejores victorias, los mejores títulos, ya sabéis, siempre compartiendo lo mejor del Real Madrid todos juntos, unidos por el club más grande de la historia. Vamos a tener las mejores colaboraciones y, por supuesto, los mejores directos. Todo ello aquí, conmigo, con Jaime Rodríguez, en Jaime Rengue, en tu canal madridista.